Más gritos quiero escuchar, ché. 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 Yo soy tan poquito casi nada, soy la sombra de la oscuridad. Más gritos quiero escuchar, ché. Más gritos quiero escuchar, ché. Más gritos quiero escuchar, ché. Me acompañan. Donde los silencios hacen eco, para que mi pensamiento te recuerde mucho más. Más gritos quiero escuchar, ché. Más gritos quiero escuchar, ché. Más gritos quiero escuchar, ché.